Siempre que me escriben de, es que creo que estoy embarazada y tengo miedo y no quiero hacerme la prueba, yo siempre les digo el tiempo es oro, ¿sabes? O sea, en estas situaciones el tiempo es oro y entre más tiempo tengas es mejor porque puedes tomarte el tiempo pensarlo, reflexionar, ver tus opciones no sé, acudir a Marius Tops, tener una guía y decidir con tiempo, sí, con información sí. Y creo que al acercarte a ese supuesto desde antes ¿qué haría en esta situación? ¿ok? No quiero, entonces ¿qué estoy haciendo en un tema preventivo? Que me encanta que, de hecho yo tengo el dispositivo porque te lo pone ahí, como, claro o sea, esta postura ha sido congruente porque tenía estas medidas, porque incluso yo decía ¿qué tal que si quiero? ¿por qué tenía un Mirena, güey? O sea, como que dudar de tus mismos de tu misma elección es bien común a decir, ah, no, güey, sí, mis actos siempre han sido incluso cuando hablé con la pareja, como, pues, güey mis actos siempre han sido congruentes a esto, por eso me puse un Mirena, ya estamos en esto, hagámonos responsables, tú quieres, tienes deadline pasaron como los tres días y ya le dije, oye mi postura es que si yo tuviera un hijo, no estoy seguro que se lo quiera entregar a alguien que no sabe, güey, le dije, porque ubico a hombres, porque justo también los he escuchado y, bueno, mi corriente es humanismo es como topocitos, somos igual de válidos, bla, bla que sufren mucho, así, de parejas de amigas, como de, güey, nunca te voy a perdonar que lo abortaste, y yo decía, hay otro proceso de una persona que sí existe, entonces yo no quería que él tuviera este sentimiento tampoco, pero pues llegó un punto en el que le dije, güey, yo he visto a hombres como de, es que sí lo quiero tener, vamos a hacerlo y le dije, sí, yo no quiero a este niño pero sé que va a existir, quiero que esté con un papá que fue desde... Que está 100% segura que lo va a amar, y que es su sueño, y que te dice, güey, yo quiero, yo quiero please, porque va a estar solo, güey, o sea yo no sé si voy a estar dentro de esa ecuación, no sé si se me va a despertar el instinto, necesito saber que ese niño va a estar seguro, güey y si tú no puedes decirme, no, necesito tres días lo quiero, porque estoy convencido entonces no quiero, güey, porque yo de verdad estoy dispuesta, pero justo, así como tienes este derecho de elegir, yo también voy a decidir qué pedo y si no sabes, pues está cañón y si no sabes, pues está cañón